Muy buenas a todos, desde HamLouisGamer, de Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de Life is Strange Before the Storm Bueno, nos toca ir a ver a Rachel después de jugar la partida con nuestros antiguos compañeros Bueno, con nuestros compañeros Así que vamos a... allí, que realmente tampoco sé qué habitación es A ver... Rose es la madre, ¿no? Vamos a hablar con ella primero, a ver qué nos cuenta Chloe, I can't even express thank you so much I'm sorry, I'm a wreck I stepped out to get some air Rachel doesn't need me crying in front of her Your hair, I almost didn't notice it Oh, yeah, it's... it's not a big deal Eh... todo saldrá bien, venga Estoy segura que todo va a estar bien Eso es lo que James sigue diciendo Él es tan fuerte en la crisis, ¿sabes? Mi padre fue así Yo estoy seguro que él fue Just como su hija Yo solo me siento como... Nosotros nos sentimos lucky Podría haber ido tan malo, ¿sabes? Estoy seguro que lo hubiera sido si no estuviera ahí para ella Estoy muy feliz que tú y Rachel nos encontró Cuando te encuentras a alguien que cambia todo lo que... Justo sabes Bueno, salga ahí, señora Amber Voy a ver ¿Por qué mi hijo ha sido asignado a ti? Nunca me autorizaba que él se vea Estaba asignado a ti porque Nathan estaba siendo bastante obsesionado Así que ellos sentían a un psiquiatra Porque mi hijo estaba obsesionado ¡Hala, mierda! Por favor, señor Preston Bueno, vamos a ir a la habitación de Rachel Vamos a entrar A ver qué... ¿Qué es lo que pasa? Porque en realidad, como he dicho antes No tiene que quedar mucho de los juegos Todo lo contrario Tiene que quedar bastante poco ¿Qué es lo que pasa? Me alegra que estás aquí Me alegra, Rachel Me alegra... Me alegra... El dolor va a pasar Chloe está aquí ¿Quieres que me quedara? No... Me alegra... Me alegra... Gracias, padre Me alegra... Me alegra... Me alegra... Me alegra... En un poco de tiempo A ver... Steph te manda recuerdos ¡No! ¿Verdad? ¿Verdad? La enzuela ¿Verdad? Seguimos ¿Verdad? El amador ¿Verdad? 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 I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't do that again. Play the damsel in distress? You got it. No, attack a psycho with a 2x4. That was crazy. News flash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy hot. Happy that your dad's here. I mean... I'm still mad at him. For everything he's done. But... It felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like... Like... On Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah... Mom... It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But... I think I still wanna meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Articadia Bay. But if she is... Will you find her? Please? You really want this. Don't you? I do. I do. Chloe. I really do. Then... Of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the map. Yeah. The code... Is 0722. To your... Your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll... I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For... Everything. Hello. Hello. Espera, tu pelo es... diferente. Sí, sí. Me gusta. Es... es... es bonito. Síntesis. Lo siento de la tempestad. Un bonito globo como a todos. Lo siento de la tempestad. Lo siento de la tempestad. Lo siento de la tempestad. No. No... no un problema. Entonces... ¿Qué pasa con tu? No sé dónde empezar. En este momento estoy... aquí por Rachel. ¿Qué? ¿Rachel está aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh... Ella... se cayó... por un psico. Oh, Dios mío. Sí. Fue... No sé. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Uh... Estoy bien. Ella está bien también, por cierto. ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás en algún tipo de problema? Puedes decirme si eres, ¿sabes? No lo juro. Eh... Eh... Venga, a ver, a qué te refieres. ¿Qué? No sé... No sé... No sé... ¿Qué te refieres. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Uh... No sé... Uh... No sé... No sé... ¿Estás parecido con Rachel Amber? ¿Cierto? ¿Y eso? ¿Y eso? No... Obviamente, algo está pasando. ¿Qué pasa? Mejoro, hermano. Todo está bien. Bien. Me confío en ti. Recuerda que estoy aquí, ¿vale? Ok. Si de repente necesitas algo. Gracias. De todos modos. Nos vemos alrededor. Nos vemos alrededor, Chloe. Nada. Este hombre, obviamente, no nos ha creído porque se notaba muchísimo que es todo mentira. De hecho, no quería que la conversación fuese por ese lado. No quería que... Decirle que no pasa nada y tal. Quería haberle contado la verdad y realidad, pero que... Cuando he puesto la pregunta que ha hecho Chloe de a qué te refieres, quería decirle eso para que él especificase más sobre lo que quería saber. No para negarlo, básicamente. Pero parece ser que no era ese qué pasa o algo de eso. Entonces... Pues nada. Contraseña del despacho del padre de Rachel, 0722. El 22 de julio, básicamente. Así que... Imagino que luego saldrá remarcado, así que no creo que sea necesario recordarlo como tal. Vale, vale. Lo ponen directamente, así que... Muy bien. Está doblando un móvil en la basura, creo. Vale, vamos a abrir... Está cerrado. Vale, hay que buscar la llave. Vamos a buscar los archivos estos. Vale. Vamos a abrir el cajón izquierdo, a ver si hay algo. Vale. Vamos a abrir el cajón izquierdo, a ver si hay algo. Pintada. Oh, mierda, no. Bueno, da igual. Bueno, no da igual. De hecho, en realidad. No debería pintarla porque es un poco cantoso, ¿no? En fin. Por aquí no es. Vamos a mirar el ordenador. Vamos a mirar el ordenador. Vamos a mirar este archivo. Sheldon Pike. ¿Por qué? ¿Por qué me siento que he escuchado ese nombre antes? Vale. Aquí no parece que ya más. Premio al mejor padre. Otro expediente. James tiene un archivo sobre Frank. Me gustaría leer esto. Pero tengo que concentrar en encontrar a la mamá de Rachel. Vale. Bola de nieve. Vamos a agitarla, venga. Y ese copo que ha salido por ahí. Vamos a mirarlo, venga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arcadia Bay. Un incidente. Un report. 31 años. No sé qué. Vale. Abrimos esto. Abrimos esto. Y a ver si aquí hay algo sobre la madre. Estos son pruebas de un caso, ¿eh? Algunos de esos documentos se quedan alrededor. Pero si ya mira todo. De hecho, el ordenador no tiene más. O sea... Es decir, no había nada más. No me deja pasar. No me deja pasar. Incluso si James está tratando de proteger a Rachel de su madre... Esto parece una manera terrible de actuar. No me deja cambiar de página ni nada. Entonces, no tiene ningún sentido. No se puede abrir ningún cajón ni nada. A ver. Vamos a mirar el este. A lo mejor por ahí está la llave. Esa cosa es toda política, por lo tanto. Oh, sí. Está la llave. Perfecto. Ja, ja, ja. Madre mía. Llamadme detective de Chloe. Vale. Vale. Me está escribiendo Drew. A ver. Oye, Price. Gracias por jugar con Mike otra vez. Fue una partidaza. Buena suerte. Con todo lo que tengas que hacer. Ten cuidado de parte de todos. Gracias, Mike. Quiere que diga que tú puedes con todo. Eso espero. Vale. Vamos a abrir el cajón CT. Perfecto. Bienvenido a Shadyville. Vamos a abrirlo, venga. A ver qué hay. Vale. Cogemos el móvil. A ver. Me han dicho que puedes ayudarme con un problema que tengo. ¿Te vas a pasar al otro lado? Hablemos. Te llamaré esta noche. He encontrado a la persona que buscas. Te llamo en un cuarto de hora. Y bien. Esto no es una obra de caridad. Tienes que hacer lo que hablamos. No puedo. Claro que puedes. Porque he hablado con tu chica y resulta que es bastante bocazas. Se está haciendo laudra. Vamos a tener que ser más directos. No le hagas daño. Relájate. Tengo a mi mejor hombre ocupándose del tema. ¿Cómo está tu hija? Sabes que me tocó ella primero, ¿no? Deberías enseñarle modales. ¿No dices nada? ¿Será que ya no quieres que me ocupe de esto? Uh. Está hablando con el pavo este. ¿Tú? James está trabajando con Damon Merrick. Esto es increíble. ¿De qué están hablando? ¿Es la chica que Damon está hablando de Sara? Eh. ¿Dónde está Sara? Eh. 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 Vale, uipa, perdón Mirar el teléfono A lo mejor dice algo de las pruebas Te vas a pasar al otro lado Me he encontrado a la persona que buscas Y ven, esto no es una obra de calidad Tienes que hacer lo que hablamos No puedo, creo que puedes Porque hablo con tu chica Espérate, espérate Vamos a buscar pruebas Vamos a buscar cosas aquí Expediente Era este, ¿no? El que ponía No, este no es Este, ¿cuál era, tío? Es que no me acuerdo de cuál era Vamos a mirar esto un momento A ver, esto Basta, James, basta ya Cuando me dijiste en el parque Que no me dejarías Formar parte de la vida de Rachel Que es lo que me enfadé Pero comprendí que Quieres proteger Estás en todo eso para padre Pero enviarás Para hacerme entrar en razón ¿Amenazarme? ¿Has perdido el norte Y todo de referencia moral? ¿Te parece normal Que un fiscal del distrito Se comporta así? ¿Qué pensaría en tus votantes? Tengo derecho a ver a mi hija Y mi abogado opina lo mismo Pero lo más importante Así es que Rachel Tiene derecho a saber Quién es su madre Tiene derecho a saber la verdad Haz lo que sabes que es lo correcto Dios ¿Dónde están? O sea, no sé Qué enviarle, tío A lo mejor es esto Informe criminal Alex Agente encargado Número de placa Nombre Damon Edad 31 No sé qué Aserradero Distrito policial Tras un altercado verbal Merrick golpea a la víctima Con un atizador en la cabeza Rapidamente Acto seguido Abandonó el lugar Se ha encontrado Un guante de Merrick Que ha sido registrado Entre las pruebas del delito El residencial Además de auxilio Y un agente llegó La víctima Vale, el guante Entonces Le enviamos la foto Al guante Vale Vale Vamos a quemar el guante Aquí De todas formas Puedes quemar cualquier cosa Y el pago no sabe Que no se ha quemado el guante ¿Sabes? A ver Así te vas a quemar tú Pero bueno De hecho Se debería estar quemando ya Pero bueno A ver si abre la ventana A lo mejor ¿Sabes? Joder Que pesado A ver ¿A qué hora crees que vendrás a casa Para cenar? No me esperéis Cariño Pasamos muy poco tiempo En familia De la Rachel Que venga Si le apetece Es que hoy no puedo De verdad Lo siento Pero le va todo bien Si no pasa nada Vale Te quiero Yo a ti también Vale Vamos a acusar a este pago Y ya está Oh no ¿Qué es el...? Si voy a acusar A uno de estos chicos Debería ser seguro Debería ser seguro que estoy correcta Vale Vale Eh... Dios A ver Buah No sé eh No tengo ni idea Tío A lo mejor Te lo pone aquí ¿Sabes? A ver Vamos a mirar Tres un altercado No hay manera que Frank Como se llama ¿Cómo se llama este? Eh... Nombre Gerald Scott Acusado Vale Pues era este Gerald Scott Foto del vendedor A ver Thunder Por Gerald Scott Joder ¿Y este cómo se llama? Sheldon Pike ¿Pero si son otras personas diferentes? No lo entiendo Foto de Sheldon Pike Ah mira Foto de Sheldon Pike Y el otro será el de ahí arriba ¿No? Pero me falta un expediente O sea Tengo uno aquí Dos Tres ¿Cómo era este? A ver Este se llamaba Gerald Scott Eh... Yo era acusado Meclaro culpado De lo siguiente Vente legal de productos robados Culpa No formo una posición Comprendo mis derechos Su necesidad de pregunta propia A ver Pero no dice nada ¿Sabes? Dice que O sea que es culpable De algo Y este que decía Agente de los de acondicionado Fecha ¿Ha sido arrastrado En el último mes? No En caso de firmatismo Trata fecha Los cargos Empleo No sé qué Comentarios Se muestra muy cooperativo Pero eso no significa nada Tío No sé Acusamos a Yo qué sé tío Es que no sé quién acusar Vamos a acusar a este Ya está Joder Qué pesadillo Tío Cago en la puta A ver Aquí hay cartas Vamos a mirarlas Esto parece Será Vale Esto es lo del abogado Vale Hay que buscar pasta Tío ¿Y cómo lo busco? Serrin A ver A ver Vamos a investigar esto Fuera Venga Venga Mete la zarpa Que hay algo seguro Venga Vamos a hacer una foto Vamos a hacer una foto Vale Vale Enseguida Enseguida voy Chloe Chloe Oh fuck Oh fuck Hey Elliot What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house right? Okay Did you really just follow me here? A ver Did you Did you follow me from the hospital? I did I did I'm worried about you I'm fine You're the one acting crazy You shouldn't be here Chloe What is Elliot Put that down You have no idea what you're dealing with And you do Chloe What have you gotten yourself into? You You wouldn't understand Give me a chance What the hell are you doing? I can't talk much about it It has to do with Rachel's mother Her real mother And that explains You breaking into the D.A.s home And having This Believe it or not Yes I'm so sick of you not seeing who Rachel really is When will you realize what she's doing to you? Elliot Just Take a step back No You need to listen to me What has your relationship with her gotten you? You You don't know what you're talking about First night you hang out What happens? You end up in a fight You don't know what you're talking about Rachel saved my ass I'm sure that's how it seemed to you Stop Stop suggesting that she's somehow bad The next day she convinces you to skip school Magically She barely gets in trouble And you get suspended Rachel was there for me She did everything she could to protect me I guess it wasn't enough Huh You don't understand You weren't there Was she protecting you When she made you take part in a play you didn't want to be in? She let you make a fool out of yourself God Look I'm sorry I ditched you for the play But This isn't about that Seriously man You need to shut the fuck up before I've been quiet long enough Look Rachel is an amazing actress And I don't mean on stage She's fake You're real And I hate to see her manipulate you like this Elliot I promise No one is manipulating me No Just look where you are now A high school dropout Hanging out with criminals And breaking into houses It's crazy It just as easily could have been you in that hospital today If that ever happened Look I hear you I appreciate the concern I don't think you do Elliot I'm the one who cares about you Chloe Me Not Rachel It's time you saw the truth What does that mean? It means that you're going to stop thinking about Rachel And pay attention to me now For once Elliot Please I know you're upset But I'm not upset I'm trying to help you Look I'm sorry But I really need to go Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Elliot's gone full blown crazy I I need to get the police to come Without tipping him off Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you Except for me We have a lot to talk about And I don't care how long it takes We're not leaving until you see that I'm right All right Elliot You want to talk so bad? Let's talk What's really going on here? You can tell me Eh Eh No me dejas ir No Ataba por culo Ataba por culo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Nada, yo... ¿Qué es lo que pasa? ¡Una mierda! ¿No puedes ver? Solo quiero ayudarte. ¿Vas a asaltarme ahora? ¿Eso es lo que vas a ir a proteger Rachel? ¿Eso es lo que estoy hablando? ¡No! ¡Eso idiota! ¿Qué diablos? ¡Bienes que correr, d***bag! Los policías estarán aquí cualquier momento. Buah, chaval. La que salía en un momento, compañero. ¡Ah, Dios! Bueno, chicos, vamos a dejar aquí este capítulo. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido muy intenso esta parte. Muy, muy, muy intenso. Lo vamos a pausar porque hay mucha música. No sé si se me va a escuchar bien. Lo dicho, vamos a dejar aquí el capítulo. Si os ha gustado, manita arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!